Y Nuestro Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nuestro Señor les dijo, id por todo el mundo. El precio de tu colonia es su sufrimiento. Es demasiado peligroso. Solicitamos esta misión. No, 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 no. Rezo, pero me siento perdido. Le estoy redando al silencio. ¡Buenos días a ti! ¡Que te den! ¡Se cayó al suelo! ¡Os lo vuelvo a decir! ¡No quiero escuchar árabe! ¿Qué te parece Tel Aviv? Esta ciudad es confusa, estremecedora. Leila, ¿puedo saludarte con la mano? Hacía mucho tiempo que no sentía mi corazón. Disculpe, ¿dónde está el probador? Cielo, ¿a quién estás buscando? Soy Nur, vuestra compañera Rafiz es mi prima. Leila, quizá deberías dejar de fumar. ¿También tengo que dejar la droga? ¿Y de vestirme así? Ya lo sabes, te has convertido en una puta como ellas. Sabes bien que no soy así, tampoco Leila y Selma. Cállate la boca, no quiero oírlo. Zia, tú eres igual que el resto, vives en la mentira. Hay gente que vive en palacios, pero solo Dios sabe su vida interior. Relájate, nena. Sí, por Dios, relájate. Tiempo 1, 20 por Madrid, por Dios. Qué alegría, qué alegría. Qué alegría. Yo sí que tengo, yo sí que estoy contento. No, yo estoy tan contento que reboso. Ah, sí, yo sí que reboso, pero bastante reboso. No, pues yo tengo una alegría que ya te lo hagas. Yo la tengo más aún, yo la tengo, pero mucho más. Que como desde Europa están diciendo que no a la cabra, que nosotros, Manuel, nosotros nos negamos de forma rotunda a no tirar la cabra. O sea, que os queréis a tirarla. No, que nos negamos a no tirarla. Que no queréis tirarla. No, que no queremos no tirarla. No a la cabra. No, no a la cabra, no. El no es a la cabra. No, no, no. No, no, no. Al no, nos negamos. No, 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 no. ¿Hace 24 horas que sabe que un mago sin registrar ha soltado bestias mágicas por Nueva York? Sí. ¿Dónde está ese hombre? Así que usted es el de la maleta llena de monstruos, ¿eh? Las noticias vuelan. ¡Eh, señor inglés! Creo que su huevo está eclosionando. No creo que esté soñando. ¿Cómo lo sabe? No soy tan listo como para inventarme esto. Algo está amenazando a nuestra ciudad. Siembra la destrucción. Y desaparece sin dejar rastro. Las brujas viven entre nosotros. Hemos vivido en la sombra demasiado tiempo. Y yo les pregunto a todos. ¿A quién se protege? ¿A nosotros? ¿O a ellos? Se agota el tiempo, señor Scamander. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.